Bienvenidos a una nueva emisión de Infórmate Digital. A continuación les presentamos las noticias más destacadas de la semana. Este miércoles fue instalada una mesa de alto nivel y se designó un grupo técnico multidisciplinario para evaluar el cumplimiento por el Estado de las recomendaciones en la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. A propósito del inicio del año escolar 2018-2019, el ministro Néstor Reverol informó que el gobierno nacional mantiene un programa de formación en escuelas y comunidades para dar a conocer medidas de prevención ante amenazas sísmicas. La tasa de ocurrencia delictiva en Cogedes disminuyó 25% al comparar los registros entre enero y agosto de 2018 y el mismo periodo del año anterior. Gracias a las políticas públicas en materia de seguridad, informó este viernes el ministro Néstor Reverol. Hemos llegado al final de Infórmate Digital. Recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales. Serás una próxima oportunidad. ¡Gracias!